Y como son cinco, nos falta el chaval. Las mujeres han sido más valientes o quizás que han tenido más tiempo y el chaval pues no ha sido posible acercarse todavía aquí donde estamos, en la Casa de la Cultura. Bueno, hablamos ahora con Senera López Rodríguez, que ha obtenido el segundo premio. ¿A qué colegio pertenece? ¿A qué colegio? A Ciudad de Jaén. Hay que recordar que hay un premio de Ciudad de Jaén y cuatro del Colegio Manuel Fernández. Bueno, tú, igual que le preguntamos a tus compañeras, ¿cómo se entera de este momento, de este concurso? No sé, me lo dijo mi profesora y nos dijo que teníamos que hacer una poesía y que la íbamos a montar. Entonces yo la hice. ¿Te aventuraste o que ya hay en ti un poco de alma de poeta? De pequeñita escribió poco, pero lo deé a mi madre. ¿Con ese premio ahora te animarás a escribir? Sí, ¿no? Supongo. A mí se me da miedo leer, pero... Sí, pues, si te gusta algo, algo irá saliendo poco a poco, además leer poesía y hacer... ¿Cómo te enteraste tú, por ejemplo, de que habías tenido un segundo premio, ni más ni menos? No sé, un día me llamaron y era el cumpleaños de mi madre, no sé si se puso contenta. ¿Ah, sí? La cosa fue que era el cumpleaños de mi madre, entonces... ¿Qué te pareció el día que estuviste allí recogiéndolo? Estuviste en el Pimpi también, en la sala. ¿Qué te pareció el ambiente, el momento que te daban el premio? Sí, todo muy bonito, muy bien. ¿Te gustó? Estaba bien. Ajá. ¿Cómo estás en el colegio? ¿Ahora terminas también? Yo es que repetí primero y ahora voy a pasar a segunda. Ajá. ¿Estás... tus estudios... ¿tienes ilusión de cuando seas un poco mayor de estudiar alguna carrera en especial? Obviamente a letras y yo estoy viendo todas las veces puedo hacer abogado. Ajá. Y ya. ¿Tú vives, eres de Churriana o tus padres han venido a que vivir o...? No, no, sí, de todo. Mi madre era de Burgos y mi padre grana, pero cuando yo nací 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 aquí. Ah, naciste ya en Churriana. Ajá. Ellos llegaron y de otros lugares... ¿Cómo ve a Churriana en cuanto al ambiente, incluso para vosotros los jóvenes? Está bien, muy tranquilo, muy... ¿Te gusta? Y además está tan cerquita y además me dio de locomoción para ir a Plaza Mayor, que creemos que no hay en Churriana, pero sí porque eso está en Churriana. Ahora, ¿hay playa o hay piscina o no hay ninguna...? Sí, piscina. Sí. ¿Cómo pasáis el verano? Ya estáis de vacaciones, ¿no? Claro. Ajá. Bueno, le pedimos a tus compañeras que lean los poemas, también a ti para que lea el tuyo. Hay una cosa curiosa que a veces escuchamos a alguien recitar una poesía. Y claro, hay personas que dicen que bien lo están haciendo, pero es que tenéis que tener en cuenta que algunas personas son rapsodas, tanto mujeres como hombres, que dicen muy bien la poesía, que han nacido con ese don, pero que igual ellos no escriben poesía. Hay algunas otras personas que sí, que escriben poesía y que también lo declaman, que es la declamación, el leerlo, el decirlo, de una forma muy especial. Pero no todo el mundo, hay muchos como le pasa a nuestro paisano Diego Gómez, que por ejemplo es poeta, pero también lo dice de maravilla la poesía. Bueno, nos va a leer tu poema, Cétera López Rodríguez, que tengo curiosidad por el nombre que te lo he preguntado. No existe ningún santa, o sea, una fanta en este caso, no existe. ¿Y cómo se le ocurrió a otros padres? Es que había un dios que se llamaba Cénera Kid y le quitaron el kid y me dejaron ese nombre. Ajá, ya he descrito el tríngulo de tu nombre. Este es el poema, ¿verdad? El flamenco, padre de todos los cantes, música del corazón, el flamenco muy radiante en momentos de la canción. El gitano lo bailaba, él tenía mucha acción. Me gusta cuando lo canto, siento mucha devoción. No es solo de los gitanos, hay que tener precisión. Al cantarlo es muy bonito, practicarlo es una acción. Es tan agradable oírlos, ¿crees que es ciencia ficción? Pues vamos a seguir en este caso pidiéndole casi al final, animándole a que siga escribiendo y que no sea solo por el concurso, sino que lo importante es participar y si se gana mejor. Pero lo bonito es que poco a poco te vaya aficionando a la lectura y sobre todo a escribir poesía, ya que has participado y has tenido un premio a ver si se sirve de estímulo para el futuro.